A mí me gusta hablar resto cuando hago comedia, me gusta hablar resto de mi familia, porque mi familia me ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, mi familia me enseñó lo que es la inocencia pura, lo que es ser inocente de verdad. Ser inocente de verdad es ver a mi sobrino de tres años bailando al ritmo de la canción de Bienestar Familiar. Eso es inocente, marica. Sobre todo porque él no sabe lo cerquita que estuve protagonizar ese comercial. A esto estuvo. El día que le contemos hasta ahí le va a llegar la bailadita al huevón ese. Porque es que lo pillé embalado, marica, lo pillé. Yo quiero que a mí me quieran. Yo decía, marica, si ese niño supiera lo que significa ese comercial, no estaría bailando. Porque ese comercial es muy triste, huevón. Lleva 20 años en lo mismo, 20 años en el mismo comercial. Yo digo, ayudemos a esos niños, cambiemos el comercial. Hagámosle más cosas al comercial para que adopten más niños. Yo propongo, por ejemplo, este cambio. Yo digo que cuando salga la ficha técnica del niño o la hoja de vida, no sé cómo se le dice. Que salgan datos curiosos del niño. Que salga Daniel Salazar, ya lava la loza. Y usted, uy. Felipes y Fuentes, no se roban las vueltas. Y usted, uy. Tráigame en dos de esos piros que no se roban las vueltas. Marica, ese comercial, ayudémoslo. Ese comercial necesita más cosas. Ayudemos ese comercial. Yo propongo que el primer niño que salga sea el más pinta de todos. El más bonito. Para que usted se quede enganchado. Diga, uy, actualizar el inventario. Yo voy a pillar. En la mitad pone usted los magulladitos. Pone los Brian, los Jefferson. Los próximos egresados del Sena. Toda mierda que no... Todo eso que no hace mi pa' un culo. Y al final, cierra fuerte. Cierra con un niño de espaldas. Para que el público que ha intrigado, Marica, diga, ¿qué? ¿Quién es ese niño de espaldas? ¿Por qué hay un niño de espaldas? ¿Ese niño declaró en contra de Uribe? ¿Por qué hay un niño...? De espaldas. A mí me lo muestra, Marica. Que usted llega el otro día y lo comenta en la oficina. Y dice, Marica, ¿usted vio anoche el capítulo del comercial de Bienestar Familiar? Porque había un niño de espaldas. No sé, weón, no sé. Hay que ver toda la temporada de esta, weónada. Hay que... Hagámosle la temporada de Netflix, Marica. Metámosle a esos niños en más cosas. Es lo que yo quiero decir. Hagámosle más marketing. Yo digo, metámosle a esos niños en calendarios. Metámosle a esos niños en las tapas de las gaseosas. Que usted está pisando que ganaste un niño. Y el niño... Y uno toma el parido. Ah, sigue intentándolo y bota la tapa. ¿Por qué no? Esos niños en los caramelos de las chocolatinas. Que haya un álbum. Que usted coleccione. Que se intercambie los caramelos con sus amigos. Que diga, Marica, tengo repetido el Brian 17 veces. Me lo cambia por un Mauricio o por alguna vaina de él. Que le aporte al país, weón. Y al final, si usted llena el álbum, tiene que ganarse algo, ¿no? No, un niño. No, no se puede ganar. Eso sería, Marica, un ámbar, el hijo de puta. No, un niño, no. Dos niños. ¿Dos niños? ¿Usted quiere embararse re duro, Marica? Dos niños, no. Al final, si usted llena el álbum, se gana un paseo guiado por las instalaciones del Bienestar Familiar. Para que por fin sepa quién es ese puto niño de espaldas, weón, y puede contárselo a todo el mundo. Es que soy re fan del Bienestar Familiar. Soy muy fan. Yo soy fan de ciertas cosas. Soy fan, por ejemplo, de la post-day. Re fan. Fanático. Compro por docena, hijueputa. Y me di cuenta que la post-day es lo más cercano que tenemos en la vida real al Control-Z. ¿A lo bien? Y yo un día estaba pensando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted tiene sexo con una vida? Tan y lo mete crudo. Lo mete sin... Sin la ropa de trabajo del muchacho, sin pagarle la ARL. Lo mete así crudo. Y tal, usted se viene adentro, una cosa, la otra, y usted va a comprar la post-day, se la entrega a la muchacha, le dice, tómesela. Y ella le dice, no. ¿Ay, usted qué, marica? ¿Ay, usted qué? Debería poder usted entablar una demanda, alguna huevonada, algún estatuto jurídico debería haber para que esa vez se tome el post-day, huevo? Porque es muy difícil. Antes era fácil. Antes la estrellaba usted contra una pared y ya, chao. Pero después de que salieron estas leyes de protección animal, baila, claro. Ya no se puede, marica, ya no dejan. Soy re fan, soy re fan de ciertas cosas. Soy fan, por ejemplo, del frutiño. Soy re fan del frutiño. Fanático a morir. Y en mi época, el frutiño apenas no era tóxico. ¿Usted lo destapaba y salía un humito? Que lo hacía usted estornudar, toser y cagarse. Si estaba... Si estaba lejos de la casa, baila, la cagara, fija. Pero hoy en día trae vitaminas y minerales y un poco de hueonadas. Vean, yo soy tan fan del frutiño que quiero montar un cosechas de frutiño. Aluca el vaso, fácil. Y mis amigos me dicen que es mala idea. Que porque dos litros de frutiño valen 500 pesos. Yo le digo, sí, pero usted no sabe todo lo que yo le estoy ahorrando. Yo le estoy ahorrando porque usted tiene que ir a la tienda, comprar el frutiño, llegar a la casa, ir por la jarra y darse cuenta que la jarra está sucia porque la hijueputa jarra siempre está sucia. ¿Y usted lava la jarra? No, usted primero se metió en un problema con su hermano a ver quién fue el último en lavar la jarra y se enganchan los dos, re feo. ¿Y quién termina lavando la jarra? Su mamá. Siempre, pijo. Pijo, la cuchara siempre termina lavando la jarra. Ella lava la jarra, usted coge la jarrita, pum, le echa agua, le echa el frutiño, va a revolver, busca el cucharón y no está porque el hijueputa cucharón siempre se pierde. Y entonces, ¿qué toca hacer? Sacar un cuchillo. Y el cuchillo no revuelve tan chimba porque toco usted cogerlo con dos deditos y comienza usted a revolver esa huevona y revuelve y revuelve y revuelve. ¿Y qué pasa con el cuchillo? Que se va en ese puto remolino y le toca a usted meter los dedos, sacarlo y lo lambido otra vez. ¿Y no me quieren pagar una luca por el vaso de frutiño? ¿Cómo a mierda? Y me emputa que los comerciales del frutiño lo haga gente famosa, marica, me emputa. Manuel Turizo, ¿cuándo has hartado frutiño? Nunca. Nunca. Póngame en a mí a hacer los comerciales del frutiño, se los hago chimbas. Y no necesito que me lleguen a una playa, barranquilla, ni mierda, una sola cámara aquí de frente, tal. ¿Muy seco mi perro? ¿No tiene pala azúcar con orrea? Frutiño, nero, frutiño. El tango es para las perras, frutiño. Este se fue el dos de mi tienda, muchas gracias.